¡Hey chicos y chicas! ¿Cómo estáis guapísimos? Hoy vamos a ver el tonto del pueblo Cuando digo el tonto del pueblo, viene un... ¿Qué? ¿Cómo lo digo? Un payaso, viene un payaso A la cita, ¿vale? Básicamente Viene un payaso, ¿vale? Un personaje Estamos muy bien Sí, a mí me tasan De chulo y de todo lo que quieras De menos bonito y de todo lo que quieras Hombre, es que con 27 años y así hablando Y con la tontería que me llevas la edad del pavo Que parece que no te la has quitado, chicos Es un problemita, ¿eh? Que tiene ya 27 años Amigo mío Tengo 25, tengo más dedos de frente que tú, crack A ver Ya, como estoy acostumbrado, pues dejo a la persona Hasta que me conozca y se coma sus palabras Se coma sus palabras ¿Tú lo crees? Es tonto ¿Tú eres tonto? ¿Y en tu casa no lo saben? ¿Y si lo saben? Pues te habrán sacado de casa ¿Qué que te diga? A ver, pobrecilla Hola, encantada Hola, Met Hola, Met Yo soy una persona exclusiva Me gusta la exclusividad Pero en el momento que he entrado No he visto exclusividad Hacia mi gusto No he visto exclusividad Hacia mi gusto Pero si eres médico, la chica Que debe ganar Tres veces tú, ¿sabes? Y tiene más coco que tú, seguro Hombre Hombre, ay Dios mío Otro que se fija ya en la apariencia Si viste, no sé qué ¿Esto qué sabes? ¿Entiendes? Ya empezamos Pues cuéntame de ti, cuéntame algo ¿Qué quieres saber? Cuéntame ¿De dónde vienes? ¿De dónde eres? Yo soy canario ¿Y tú de dónde eres? Ah, yo, bueno No soy canario Pero vivo por allá Vivo en Fuerteventura ¿En Fuerteventura? Fuerteventura Yo estoy en Traerán, Canaria y Fuerteventura Ah, pues mira Tengo casa en Fuerteventura Ah, bien No vivo ahí El chico se cuida Tiene su ventura bonita Bien peinadito Al menos se ducha No tendrá neuronitas en la cabeza Pero se ducha Pero bueno, hija Tampoco te ilusiones Vas a ver Vaya payaso te han traído Vestido Para el que le guste ese estilo de ropa A mí no me gustan los hombros No me gustan los hombros Con los pantalones así ajustados Pero para el que le guste Este chico es atractivo Atractivo Pero no es mi tipo ¿Eres canaria? 100% Hombre, los pantalones ajustados A mí me mola, ¿eh? Sobre todo cuando acabo de hacer piernas ¿Sabes? Los mulos Espectacular No, no Yo soy colombiana Colombiana ¿Vale? ¿Y a qué te dedicas? Yo soy agente de venta De alquileres de coches de alta gama Chalés, etcétera ¿Y usted? Yo soy médico Y usted Como si fuera una vieja Usted Pero tío ¿Y tú? Tú te ala, tío Que tiene tu edad Es médico Médico Yo no me fijo en la profesión La verdad Porque eso ya se Hombre, yo me fijaría Y diría, hostia Una chica Tiene dos de frente Y diría, hostia Mira, una como yo Te compro Y significa ser materialista Materialista Yo no soy materialista Bueno, pareja Yo no soy materialista Y me viene Y me viene Con un cinturón de lupitón Y un pozo de lupitón A saber A saber A saber A saber lo que le va a costado Pero, madre mía, tío No soy materialista Sí, claro Fantasma Que no es fantasma Vamos a sentarnos así Podemos disfrutar de la mesa Ay, qué tonto, tío Míralo Disfruten mucho Gracias No soy materialista Y me lleva un reloj Chapado en oro Porque no es de oro, chicos Esto es querer y no poder Se nota Se nota en la cara Y como habla y tal Querer y no poder Y el reloj Tiene pinta de ser el típico Invicta de 90 euros de Amazon, eh Que vale eso Yo quiero un cangrejo ¿Cangrejo? Vale Yo creo que lo mío Lo tienen Lo tienen Ya lo tienen preparado ¿Cómo que lo tienen preparado? No entiendo nada Pero está fumado un porro ¿Si tienes algo? ¿Has pedido algo especial? Sí, sí, sí Ya lo saben ya Ya lo saben ya Vale, pues ahora lo compruebo ¿Y el segundo también? El segundo también Sí, sí, está todo preparado Vale, perfecto Todo preparado Almejas Almejas Bueno, la chica pide ¿Qué le pasa? ¿Y de postre? ¿Tarta de queso? ¿Tarta de chocolate? Tarta de queso Muy bien ¿Tampoco? No, postre no quiero Si tiene... ¿Por qué no quiere? ¿Qué le pasa a este chico? Come, que... Tío, come aunque sea un poco, ¿sabes? ¿Es fruta? Sí, si no, no Qué feo, tío Llevo bastantes años metido en este mundo de... ¿De qué? Del fitness Pues... Del fitness Del fitness, tío Sí, sí, seguro que te levanto yo con un brazo, tío A ver, un brazo no, pero... Que me hago peribanca con tu cuerpo seguro, tío Fitness Mira los que bracitos me lleva Fitness El fitness está metido Directamente lo que tengo que alimentarme Lo que no me tengo que alimentar Tú eres tonto, tío Lo que me va a hacer daño Lo que no va a hacer daño Lo que me va a engordar Lo que me va a dejar flaco Tío, tú eres tonto, tú eres tonto Tienes que comer siempre Y de todo No, es que... Es que la gente Una cosa es que compitas Y tienes que pesar todo a miligramos Y compites y te dedicas a ello Pero tú, que no te dedicas a ello Que si te se ve una línea Te estrensudar los huevines Entonces, claro Es que tú también eres muy tonto Tienes que comer de todo ¿Qué me estás contando, tío? A mí me ha engañado Vas a la gimnasio, supongo ¿Qué es la gimnasio? Me cuido ahora, sí Ahora Tampoco se mata, ¿eh? A mí sí Yo soy aficionado al fitness Ah, pues me parece genial Sí, señor Tampoco se mata, tampoco se mata Lo digo yo, ¿eh? Tampoco tienes un físico espectacular, ¿eh? Me gusta eso de cuidarme Comer bien Muy bien No es mi tipo de físico No es mi tipo de físico Aparte, es muy alto también Estás en, me imagino Estás en fase Pues a ver, toma a Petit Suite, amigo mío De pequeño como yo Y me dirías un 85 No tendrías el problema que tienes ahora De reducción en fase de ganancia De reducción Hay tres tipos de fases Fases No saben ni hablar Fases Fases Voy a cazar fases A ver, reducción de ganancia A ver, no se ha expresado muy bien Pero sí Pérdida de grasa ¿Se quiere referir ella? O ganancia Ganancia muscular A eso se quiere referir ¿Sabes? ¿Esta es la ganancia muscular? Mantenimiento ¿Mantenimiento? ¿Ni qué más? A ver, el mantenimiento El mantenimiento Por culo el mantenimiento ¿Sabes? Si te lo digo tal cual Una primera cita Yo creo que uno tiene que ser Un poquito más relajado Sí, sí, tal cual Y sí, jaja Jo, jo, jo Y perdida Mantenimiento y pérdida Pérdida Porque se llama tonificación ¿Qué tonificación? ¿Pero qué fumada es esa? Tío, tú eres gilipollas Que yo sí sé de esto, tío Me estás contando, tío Aparte, mantenimiento Te lo compro Pero que tampoco Pérdida de grasa corporal O volumen Punto Y mantenimiento depende ¿Sabes? Depende Pero normalmente son dos Pérdida de grasa corporal Y volumen Lo que ha dicho la chica al principio No vayas aquí de Tonificación Pero Pero que fumas Que fumas Tres Y si me pongo a hablar También hay 27 No te jodes Definición muscular Ah, bueno Pero tú no has entendido Si le llamas pérdida No es lo mismo perder peso Que definir músculo Ya, vale Ay, qué pesado es De verdad Pero tío, sé más humilde Ella a lo mejor No entiende mucho del tema Pero tampoco se ha equivocado Vale Tampoco se ha ido por las ramas Tampoco Lo más Aquí conocido en el tema El firme El firme Es la pérdida de grasa corporal O el volumen La definición Es para el tema Que los que compiten Vale Crack Ok Que definición de grasa corporal Y Definición Y pérdida de grasa corporal No es lo mismo Pero es casi lo mismo Porque el tema es En perder Grasa corporal Y que se te vea Lo mejor posible Lo más marcado posible Casi es lo mismo Aunque no sea lo mismo Me sentía como que estaba pasando un examen Sí, tío Y yo Pero chico ¿Sabes? Yo soy mucho de reírme De dejarme llevar y tal Y no me... El tío es un gilipollas Tal cual Lo digo Aunque me demotice en el vídeo de YouTube Me la suda Pobre chica, tío Te has pasado tres polos, loco Relájate, crack Pasando un examen de la carrera Que eres un normal Los examen de la carrera son más fáciles Sí, sí Ahora lo ha dicho Los examen de carrera son más fáciles que él Sí, sí Que él, escúchame Más tonto que las piedras Simplemente te lo estoy explicando Para que sepas más o menos No, yo sé Es muy falso Es que la postura que tiene es falsa El carácter que tiene es falso No es él Va de guay de la vida ¿Sabes? Ay, qué puto robo Es de que papá reventarlo, tío ¿Qué es quien? Toc por culo Sí, la técnica, sí A la hora de hablar técnicamente en palabras Puedes expresar una cosa O puedes expresar otra ¿De qué vas, tío? Es una cita normal No sé qué vienen esos comentarios tan Tan absurdos Y que no tienen coherencia ninguna A lo que estáis hablando Yo creo que tonta no soy Que yo pueda parecer simpática o menos tal Pero no, yo creo que... Pero si estás médico, tío Que para sacarse la carrera de medicina Té la colega de las más complicadas ¿Qué me estás contando? Y el otro no se habrá sacado ni la ESO seguro Y va aquí de guay de la vida, tío Perdona, ¿sabes? Es más humilde ella Con lo que ha estudiado que tú Que te podría darte una paliza en 3.000 cosas, ¿sabes? Mentalmente Y no lo hace Y tú se lo haces Que tú eres... No tendrá ni la ESO, tío Pero tú, ¿tú de qué vas, tío? Que puedo mantener una conversación seria Sí, tío Cuando es el momento correcto Y la situación... Efectivamente Y aparte de ir al gimnasio Tienes alguna otra afición Algún otro hobby Me gusta cantar y tocar la guitarra ¿Cantas bien? No lo sé Habrá que escucharlo Si hablo de mí mismo Como me quiero mucho Digo, me encanta ¿Tú eres tonto? Es que... Es que no tienes en la cabeza, tío Es que es para pegarte con el... Con ese ratón Y lanzártelo en la cabeza, tío Es que tú eres tonto Pero ¿para qué vienes aquí? Este viene aquí Para sus cuatro minutos de fama Para hacer el... 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 El gilipollas Y salir en cuatro periódicos Y llevarse sus cuatro minutos de fama Este viene aquí a hacer eso No creo que... No sea así, tío Este viene a hacer eso La estrategia marketing, chicos Tonto Siempre Si no me quiero yo Que no me va a querer Tío, das asco Te lo digo tal cual Das puñetero asco Vomitivo, tío Por favor, en los comentarios Vomitar todos Emoticones de vomitar Dios ¡Qué desastre de tío! ¿Tu madre te quiere? Mi pre... ¿Tu madre te quiere por cómo eres? Porque eres un normal, ¿eh? Dios, me va a emotizar el vídeo, tío No comeré con este vídeo Pero bueno Todo sea por defender a esta pobre chica ¡Aaah! Desastre, tío Es que me voy a pelotar, ¿eh? No me lo puedo creer, tío Es de locos A ver, el Metsu no vale este Sí, porque se ve rico ¿A qué se ve rico? Se ve, se ve ¿A ti te gusta la comida de mar? Se ve, se ve Me encanta el marisco Sí, es el marisco Ay, pues genial A mí también ¿Te gusta la calidad, entonces? La calidad Hombre, si para ti calidad es comer pescado Pues mira, si para ti calidad es comer pescado Y comida de mar Pues sí, esto ya está Pues te da pescado azul Te puede dar muchas propiedades nutricionales para el cuerpo Intento verlo positivo Va de... ¿Qué puede dar? No sé qué, no sé cuánto Soy aquí Un experto en la comida Soy un nutritista de todo Un dietista Y estoy aquí Tío, por favor No me vayas así, tío Como que lo sabes todo Sabeslo todo, tío Que se te huele Que eres tonto del culo Y ya está Hoy el chico tiene sus cualidades positivas Pero yo creo que conmigo no Luisa no tiene positivas Es tonto del culo y punto No Conmigo no No encajan esas cualidades No, para nada El pescado puedes comerlo todos los días Es verdad ¿No entiendes? El marisco, ¿no? Ya el marisco El marisco hay que limitarlo Es verdad Y ya que estudias medicina más o menos ¿Puedes saber ese tema cómo va? ¿A qué viene ese ataque de gratis? ¿A qué viene ese ataque de gratis, tío? Hola, ¿me escuchas tonto del culo? ¿A qué viene ese ataque de gratis? ¿Me lo puedes explicar? ¿Por qué ese comentario? ¿Por qué? ¿Por qué atacas? ¿Por qué? ¿Me lo puedes explicar? Si no te ha dicho nada malo ella Que eres un normal, tío Es que eres tonto España entera te ve Es que das vergüenza, tío Das vergüenza, amigo Vergüenza das, tío Qué rabia me da ¿Cuánto tiempo iba a meter en medicina? ¿Pero de qué va? Desde que la estudié ¿Sí? Sí, a ver, yo entré a la universidad con 18 Terminé la carrera y... Ahorita estoy trabajando ¿Dónde trabajar? En el hospital En un hospital En un hospital privado Esto no va bien Para nadie El cuerpo de cuánto... Pobre mujer, tío Pobre mujer, tío Es que me... Todo está compuesto de agua A un 60 o un 70 Pero que son preguntas lógicas Que las busques... Son típicas preguntas de mierda Que las sabe todo el mundo, tío Pregúntale cosas chungas, tío No Depende de la edad y de la persona Y de la cantidad de masa muscular Muy bien Como que muy bien Me he sacado una carrera Sabes ese mundo, mire Pero no hace falta sacarte una carrera Para saber eso Con estar metido en el mundo de fitness Aprendes esas cosas Muy bien A ver, está bien tener autoestima alta Pero hay una diferencia entre autoestima alta... Es que el tío va a saberlo todo Y hace preguntas absurdas Tan lógicas como Eh... ¿De qué está hecho este vaso? ¿Cerámica o metal? Tío Ya sabemos que Un porcentaje muy alto Está compuesto de agua El cuerpo Es que no importa ni... Ni que me lo pregunte ¿Sabes? Lo sabe hasta mi abuela ¿Sabes? Que está enterrada hace... Hace cinco o diez años Tío Y será engreído Y yo creo que eso ya está rozando los límites de la... De la subnormalidad Tal cual, tío Es que es muy tonto Qué rabia me da, de verdad Es muy... Mira, me dijo ayer un comentario De una chica Me dijo Comenta la cita del MED Que es un subnormal, no sé qué Y dije Va, voy a comentar No será para tanto Me cago en Dios Que no es para tanto Es que es para enterrarlo vivo, tío ¿Qué haces aquí? Vete a otro planeta, cabrón Pendejo, güey A ver, a ver Tú eres AMED El exclusivo AMED no, MED MED Es, 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 es marroquí además Es moro Es, es marroquí Por eso están gilipollas Es que no hay ninguno que sea normal, macho Ni no entiendo nada MED, solo MED ¿Y dónde es ese nombre? Árabe Árabe ¿Y dónde naciste? En mi país ¿En mi país? ¿En dónde naciste? Marruecos Pues volvete a tu país, tío Porque aquí lo que más haces es hacer el tonto, de verdad El tonto El tonto Solo el tonto Ah, es porque no me dijiste mi niño Yo te dije que había nacido en Colombia Yo no puedo, yo no puedo estar hablando si no me preguntes Entonces eso es como hablar solo No, es que tienes que hablar aquí Es una cita donde tienes que contar tu puñetera vida, tío Aquí si no vienes a hablar, pues quédate en tu casa, ¿sabes, crack? No sé ¿Quién tiene que tener interés eres tú, no? Yo no soy aquí Pero, ¿de qué vas? ¿De qué vas? Diciendo esas cosas ¿Tú eres tonto? Un loro para estar hablando, hablando Un loro Si te interesa a esta persona, hablas y preguntas, ¿no? Como cualquier persona normal Entonces si eres de Marruecos, ¿sabes árabe? Aparte de árabe, hablo siete idiomas ¿Qué idiomas hablas? Seguro que es mentira, ¿eh? Es que es muy fantasma, tío Es que es muy fantasma Árabe Español Inglés Francés Alemán Portugués Italiano Y entonces, fluido, fluido, fluido ¿Chacho? ¿Y tú? A ver, yo estoy, yo hablo español Inglés Estoy estudiando italiano y alemán Pero ¿Cómo adquiriste? So if I talk with you in English You can understand everything, ¿eh? Yes, I do Everything Yes, I do That sounds great, man Fluido no lo tiene, pero parece que, ¿sabes? A ver Inglés Escúchame Hablo hasta yo inglés, ¿vale? No tan perfecto como tú Pero lo hablo, ¿vale? No me vayas aquí de guay Hablame italiano Alemán Venga, háblame alemán Venga Es que no lo habla el alemán, ¿eh? Porque ¿sabes qué es más difícil? ¿Dónde vas, fantasmilla? En inglés habla hasta mi abuela también Venga, Fabiola Habla alemán Muy lenta comiendo, ¿no? Muy lenta comiendo O comes más despacio O eres así siempre Muy lenta comiendo No, es que estoy hablando Ah, vale, vale Vale, vale, vale Si estoy en mi casa Yo también estoy hablando Y mira dónde está la comida Pero es que tú no has pedido nada para comer, subnormal Es que tú eres tonto Ya, es que tú es... Soy muy rápido, ¿verdad? Yo... Yo me mostré como yo era Intenté hacerlo lo mejor posible Luisa, no te preocupes Te ha dejado un subnormal de la vida Si no le gusta la gente Pues que se lo va a hacer ¿Tienes algo más que contarme sobre ti? Muchísimas cosas Pues cuéntame Tú dime y yo te... Cuéntame sobre tu vida Sí ¿Por qué? Pero qué borde, tío Qué ingrato Qué insensato Qué subnormal Qué... Qué tontito, tío Qué querer y no poder Qué fantasma Por decirme dos palabras en alemán Se piensa que habla alemán Dos palabras ha dicho, ¿sabes? No ha dicho nada más Y seguramente las habrá aprendido Por las ventas que hace Las cuatro palabras que habrá aprendido Pero no sabe alemán No habla italiano, soy seguro No habla francés, soy seguro Árabe, inglés y español Sí, me lo puedo creer Pero lo otro ya te digo yo que no ¿Qué has migrado a España? No tiene tanta cabeza Me trajo mi padre Me trajo papá Papá La peorcita de mi vida Me trajo papá ¿Y tú? ¿Y tú que has venido en patera? Hijo de la gran Hijo de la gran Fruta que has venido en patera ¿Eh? Pues que qué rabia me da, tío Vita tu país, anda, crack Tal cual, loco Me da igual Que me digas racista, tío Eres un normal Punto Tengo un poquito de prisa Sí Un poquito de prisa Vete, vete y anda Si nos traes la vuelta Sí, pues perfecto Que la pague él Que tanto tiene Venga, págala Muchas gracias Invítale, invítale Tanto que tienes Venga Pues sí Ay, qué bueno, tío Qué tonto, tío Gracias Paga, paga Que eso No te preocupes No, no, te preocupo No, no, no Te invito yo ¿Seguro? Vale Te invito yo Es que no sabía, tío Sabía que iba a pintar Pa' quedar, ¿sabes? Tiene que quedar Por encima, ¿sabes? Yo tengo más Yo soy mejor ¿Sabes? Es que tiene que hacerlo Si no, no es él Gracias Yo soy mejor Yo tengo más ¿Sabes? Yo soy más listo Yo sé más de todo Hola, ¿qué tal? Claro Y le da la mano Ella me parece Mil veces más guapa que él Mil no Pero me parece más guapa que él Tío, me parece más sexy Más guay Más natural Más todo, tío Literal No Es un normal esto Ya está Lo que hay Porque No para nada Yo creo que no congeniamos Yo creo que compatibilidad cero Cero, tal cual Yo creo que es una persona Que le gusta tener mucho el control Sí Y No sé Yo soy un poquito más pájaro libre Adjetivos a lo que Fluida y tal ¿Y a ti, Met? ¿Te gustaría tener una segunda cita con Luisa Fernanda? No, la verdad es que no Porque no es mi prototipo de chico Pues coge la batería y te vuelves a tu país, crack Met Mohamed Mohamed Venga, para tu país, coño Le podría brindar como mucho mi amistad Es que ni tu amistad Es que es vomitiva, tío Es que mira su cara Tiene ganas de vomitar, Luisa Es que eres asqueroso, tío Yo Yo no quiero ni amistad Muy bien, Luisa Bien Bien, bien, Luisa Eso es Hostia puta Ha sido un placer, señorita Igualmente 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 Hasta luego Hasta luego Vaya tonto del culo De verdad Es que Mirar He visto muchos programas He visto muchas citas He visto muchas tonterías Sinvergüenza Es que España entera te odia, tío Pasadme el Instagram de este tío Es que Es que es normal Es que Es que es tonto del culo, tío Es que Me ponen los nervios, tío Que asco de verdad El personaje, tío Es que no tiene otra palabra, tío Es un asqueroso Asqueroso eres Bueno, chicos ¿Puedes ver si os ha gustado el vídeo? Déjame un like Suscribiros Es que me ha dado mucha rabia Se ha insultado Y me he pasado un poco Lo siento Pero es que es muy tonto, tío Ese tipo de personas Que van así de guay de la vida Soy el mejor Me creo el mejor Estoy por encima de ti Sé más que tú Cuando en verdad es todo lo contrario Querer y no poder Tío, por favor Eso te demuestra una inseguridad Que tiene el tío Increíble, tío Y si no, hazte lo mirar, crack Estás loco Crazy, loco Estás Vives en un mundo paralelo Que no entendemos los demás Tío, por favor Hazte lo mirar Estás loco, tío Nada Un beso Un abrazo Nos vemos en un próximo videazo Chao, chao, chao